Después de su libro Callate Niña, el escritor Rodolfo Naró, quien también ha destacado en la poesía, se percató del gusto de las nuevas generaciones por su literatura, por eso, un corazón para Eva va dirigida al público juvenil, y en general a todos los lectores que gustan de las historias actuales y que mueven fibras sensibles. En entrevista con Organización Editorial Mexicana, OEM, el autor platicó aspectos de esta obra que trata sobre el primer, y más intenso amor en la vida de una chica que sufre ataques epilépticos, y que se adereza con problemas sociales como el narcotráfico, pero con valores universales como la amistad y el perdón. La novela se dio por un evento que sucedió en mi familia. Mi sobrina mayor, que se llama María, tuvo un ataque de epilepsia a los 17 años. La primera escena, el párrafo inicial de la novela, es exactamente lo que vivieron en la familia de mi hermana, a partir de ese momento empecé a investigar los orígenes de la epilepsia, a tomar notas y después decidí contar una historia a través del personaje de Eva. La novela es narrada principalmente en tercera persona, pero hay grandes fragmentos o capítulos donde les cedo la voz a Eva. Es el espacio donde profundizo en la mente y el corazón del personaje, una chica de 17 años con las dudas existenciales, amorosas que se tienen a esa edad o las reflexiones que puedo hacer a través de su voz como es el caso del perdón. Respecto si ha cambiado la forma en la que se relacionan las parejas, en relación a las décadas pasadas, el escritor responde, el amor no ha cambiado. Si las formas de expresarse, ahora están las redes sociales. La gente se escribe menos cartas, pero los mensajes siguen diciendo te quiero o te amo solo que de otra manera. Las personas se siguen enamorando y desenamorando igual que antes, y estas nuevas formas de comunicación, Facebook, Twitter o Instagram, salen también en un corazón para Eva. Están presentes en la cotidianidad de los personajes, dijo el escritor originario de Guadalajara. ¡Suscríbete al canal!